Por la posición geográfica en la que se encuentra el departamento de Río San Juan y un variante clima por ser una zona de trópico húmedo, en las últimas horas se han registrado bajas precipitaciones, las cuales hasta el momento no han sido alarmantes. Expertos en temas de recursos naturales, agrícola y forestal detallan que esta condición favorece ante el paso del verano. Estamos bendecidos con algunas lluvias ligeras, por cierto, pero se están presentando algunas precipitaciones y eso favorece en gran medida a que se mantenga todavía la vegetación en algunos municipios más que otros, como San Carlos. Este clima nos favorece grandemente en cuanto a las quemas forestales y quemas de pastizales que se dan por incidentes. Sabemos que el sustento de la producción campesina, la producción agropecuaria, agropecuaria, más que todo agrícola, en granos básicos, maíz, arroz, frijoles, está basada o sustentada en el suministro constante de la lluvia que los inviernos regularmente proporcionan para que los cultivos puedan prosperar, para que los cultivos puedan producir y ser rentables y ser autosostenibles. Asimismo, las autoridades del gobierno sandinista se encuentran en constante monitoreo de las condiciones climáticas y están preparadas ante cualquier situación que se presente. Carlos Bravo, Multinoticias.